¿Cuál fue la razón por la que usted se retira o sale del Secretario de Hacienda al arranque del 82? Bueno, yo creo que hay dos razones. Una, porque se estaban tomando ya medidas económicas extremadamente radicales para tratar de recomponer el gobierno. Por ejemplo, esta idea que luego resultó en el 10-20-30, después de la devaluación de marzo, el 10-20-30 de aumento en los salarios era insostenible. ¿Era insostenible por qué? Porque nos iba a provocar una rapidísima espiral inflacionaria que iba a romper con todos los efectos que pudiera tener la devaluación anterior. Todos los efectos positivos. Bueno, yo me puse, yo me puse esa medida. Esa fue una razón. La segunda razón es de orden político. Señor Presidente de la República ya había elegido a su sucesor. Entonces necesitaba tener un Secretario de Hacienda más cercano a la nueva corriente. ¿Eso es una razón? Eso es una razón. Que yo percibo, a lo mejor hubo otra. ¿Qué sintió David Ibarra el día que escuchó, ya nos saquearon, no nos deberán saquear, y el día que se testaba la banca, en ese informe presidencial de septiembre del 82? Yo creo que retóricamente fue una buena frase, pero en la realidad era muy mala, porque nosotros habíamos provocado el saqueo. ¿Cómo? Habíamos provocado el saqueo, mantenía un tipo de cambio insosteniblemente revaluado. ¿Y por qué además? Porque queríamos que los mexicanos, como un solo hombre, se hicieran ultra patriotas y no sacaran un centavo al exterior. Y por qué la razón económica fundamental, porque ya traíamos un déficit en balances pagos insostenible, demasiado grande.